Soy la doctora Patricia Dinazo, decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo. Quiero compartir con ustedes un poco de mi camino. Comenzando hace más de 34 años en el Centro de Estudiantes y hoy en este espacio de toma de decisiones, en una facultad que empezó siendo de hombres. La profesión odontológica fue una profesión masculina. Con el tiempo la mujer fue ocupando espacios y fue demostrando su capacidad en las clínicas, en la atención de pacientes, del niño, del anciano. Así que muy feliz de que en este Día de la Mujer y algo tan importante como es la paridad de género, podamos ser ejemplo de que las mujeres podemos cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!